Ella ocupa un lugar en la mesa muy seria y callada Le preguntan que es lo que le pasa y contesta que nada Ella guarda un secreto de amor muy adentro de su corazón Ella sabe que todo ha cambiado, se siente mujer Porque ayer la han amado Y su madre pregunta si acaso enferma se siente Que tiene un dolor de cabeza llorando le miente Ella guarda un secreto de amor muy adentro de su corazón Al amor recién lo ha conocido Y de tanto pensar casi no ha dormido Ella guarda un secreto de amor Muy adentro de su corazón Ella ahora no tiene más dudas Se siente segura de haber dado su amor Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada Ella ocupa un lugar en la mesa contenta y callada